Muy bien, entonces vamos a comenzar, la clase de hoy es Sport Performance ya sabéis que es una clase dirigida sobre todo a deportistas, a entrenamiento dirigido a la mejora en el deporte es un entrenamiento un poco más específico, fuera de lo que es ya el puro condicionamiento físico el trabajo de tonificación, de fuerza y demás entonces hoy lo vamos a dedicar en parte al trabajo rotacional a mejorar todos los movimientos que generan rotación que en prácticamente cualquier deporte son predominantes por lo tanto es importante trabajarlos, mejorarlos y potenciarlos para que durante el deporte, la práctica deportiva, nuestro cuerpo esté preparado para generar esos movimientos entonces antes de eso, quería decirte, lo que vamos a utilizar hoy es una goma y un par de anclajes que te pueden venir bien, puedes utilizar polea también si vas a entrenar en gimnasio pero un anclaje a nivel medio y un anclaje a nivel inferior, van a ser importantes como siempre, se puede trabajar sin goma, sí, pero no va a ser tan efectivo el entrenamiento y también vamos a utilizar un peso, yo voy a utilizar un disco de 5 kilos pero puedes utilizar una mancuerna, un disco más o menos pesado o una kettlebell, cualquier tipo de peso para generarte la inercia antes de empezar, quería explicarte también, darte un par de pinceladas sobre lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca que no sé si has escuchado que es pero es la diferencia de tiempo que pasa entre cada latido del corazón esto es importante porque nos mide nuestro estado de recuperación tras un ejercicio y nuestra evolución a nivel deportiva es una variable que se mide a través del pulsómetro varios pulsómetros ya de varias casas ya empiezan a sacar esta forma de medición y hay aplicaciones hoy en día con el móvil que se conectan con las tiras y son muy fáciles de medir y te dan un poco el estado en el que tu cuerpo se encuentra, tu sistema nervioso por si puedes entrenar con la misma intensidad y puedes seguir subiendo cargas ese día de entrenamiento o si tienes que descansar o si estás con sobreentrenamiento o desentrenamiento de tal manera que es una variable fisiológica que da de una forma individual la capacidad de saber si la carga de entrenamiento está siendo óptima entonces bueno, es importante porque creo que es una cosa hoy en día muy fácil con la tecnología que tenemos empezar a medir que puedas empezar a medir la intensidad de trabajo con la que estás realizando y poder adecuar el entreno de cada día según como haya recuperado tu cuerpo si ha descansado mejor, si la alimentación ha sido buena y todo eso con un solo dato como es la variabilidad de frecuencia cardíaca así que bueno, si te interesa pues te animo a investigar un poquito sobre ello y a ver aplicaciones, cómo se utiliza y demás genial, pues dicho esto, vamos a hacer un calentamiento nos vamos a poner a trabajar diferentes ejercicios entonces vamos a empezar en el suelo nos vamos a empezar de rodillas y vamos a empezar a movilizar un poquito caderas vamos a cruzar la pierna derecha por detrás vamos a ponerla delante y vamos a rotar un poquito la columna te lo muestro que es más fácil como siempre, mira cómo lo hago y luego te sumas conmigo entonces vamos a cuadrupedia vamos a cruzar pierna derecha por detrás y voy a buscar alcanzar lo más lejos posible sin que las manos se despeguen del sitio y de ahí voy a buscar abrir la cadera estoy bien abierto, bien en diagonal busco una diagonal codo derecho va a buscar acercarse hacia el suelo lo que se pueda y de ahí vuelvo a poner mano y volvemos a empezar te sumas conmigo y empezamos a activar un poquito vamos a la cruz diagonal dejo peso en las dos manos apertura pie plano por completo codo baja al suelo busco codo al suelo y vuelvo a empezar en cada una aumentamos un poquito de rango te lo hago aquí para que me puedas ver ok, diagonal apertura codo al suelo fíjate como en cada una vamos ganando rango volvemos diagonal codo perdón pie arriba codo al suelo y me voy acercando abriendo la rodilla hacia afuera abriendo la cadera que se estire un poquito ok una más de este lado diagonal subo arriba codo al suelo si llego a tocar perfecto si no, no pasa nada cambiamos al otro lado vale, sigo de frente así me puedes ver ok, diagonal izquierda cruzo bien alargo toda la columna glúteo derecho se estira voy adelante codo izquierdo se acerca al suelo ok, si llego y vuelvo a empezar izquierda alargo busco bien lejos pie por completo espalda recta en lo posible y voy a buscar atrás a tocar codo o antebrazo entero vuelvo alargo voy respirando voy intentando voy intentando que la nariz sea la protagonista de la respiración voy ampliando la capacidad de oxigenación del cuerpo busco abajo vuelvo una más diagonal amplio distancia vuelvo alargo busco suelo y vuelvo al centro vamos a seguir vamos a seguir de pie vamos a seguir con un poquito más de movilidad un poquito más de activación ahora vamos a hacer una zancada hacia delante vamos a colocar las manos en la nuca y vamos a buscar una flexión de la columna intentando llevar el codo hacia el pie que queda atrás ¿vale? observa pie izquierdo adelante pie derecho atrás manos en la nuca y giro hacia la pierna que está atrás y de ahí doblo la columna dirigiendo el codo hacia ese talón mantengo posición vuelvo arriba quito rotación y vuelvo ¿ok? vamos del mismo lado vamos juntos tú y yo avanzo roto abro y voy a bajar bajo, 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 bajo busco doblarme lo que se pueda busco el centro giro y vuelvo recuerda cuando estamos en la flexión máxima mantengo el peso en las dos piernas y la respiración continúa volvemos al mismo lado pierna de atrás se dobla un poquito cuando voy hacia abajo como que me acerco al suelo cuáceps se activan columna se activa también ¿vale? roto voy abajo intenta no tirar de la cabeza sino simplemente acompañar con el torso y vuelvo una más de este lado avanzo roto inclino y flexiono un poquito alargo un poquito respirando vuelvo al centro y vuelvo atrás vamos al otro te lo voy a hacer de frente para que tengas también otra visual ¿ok? vale vamos a alargar la derecha adelante ahora izquierda atrás doblo perdón giro y doblo flexiono un poquito intenta dejar el peso centrado en las dos piernas no te lo lleves todo atrás porque entonces te caerás vuelvo arriba y vuelvo y vuelvo atrás a ver te lo hago de aquí así tienes otra visual avanzo giro y doblo atrás y avanzo eso es y vuelvo bien volvemos avanzo roto doblo y voy a buscar atrás todo lo que puedas siempre que controles y que la respiración no se corte vuelvo al centro y vamos una más alargo un paso larguito establezco roto rodilla se queda mirando hacia el exterior que no vaya hacia adentro flexiono y voy abajo diagonal y giro al centro y descanso ok perfecto seguimos sumando trabajo vamos ahora a coger el pequeño peso y vamos a ponernos en una posición de tándem como estábamos ahora la posición de tándem depende de la dificultad que quieras puedes poner las piernas más alineadas más difícil o más abiertos más fácil ok vamos a empezar sencillo vale como te digo vamos a coger el peso y lo que vamos a buscar es un movimiento diagonal donde el peso lo que va a generarnos es una inercia vale va a generarnos una velocidad que vamos a tener que frenar con el abdomen ok vamos a trabajar desde abajo brazos estirados pierna con la pesa apoyada sea disco sea mancuerna y desde ahí vamos a buscar una diagonal vale que vamos a intentar frenar para que no nos tire hacia atrás ok me coloco aquí y vamos a probar de abajo subo arriba y freno y vuelvo a bajar despacito para colocarme fíjate que estoy con un poquito de flexión te lo muestro de lado vale antes de que empieces a trabajarlo un poquito de flexión brazos estirados y de ahí subo a la diagonal con brazos estirados y freno de vuelta vale siempre con el talón de atrás levantado ok pues vamos a trabajarlo vale vamos a hacer 8 de un lado 8 de otro de momento no imprimimos mucha velocidad sino que vamos a intentar mantener control vale pues vamos en conjunto pierna izquierda adelante derecha atrás bajo de abajo y voy arriba bam freno vuelvo despacito nota como oblicuos tienen que actuar para subir el peso la respiración puede exhalar podemos exhalar cuando subo arriba de tal manera que lo que hago es activar el abdomen para frenar arriba y freno eso es vuelvo acelero un poquito no al máximo y nota que el pie no se levanta tu peso no se va hacia atrás ahora estoy proyectando mi peso hacia adelante vámonos diagonal de nuevo y abdomen activo bien tres más arriba diagonal eso es ahí freno en seco dos activo freno en seco una más diagonal arriba y vuelvo a cambiar de pierna seguimos mismo disco mismo peso cambio de pierna diagonal de abajo arriba del otro lado desde aquí subo y antes de empezar a oponer velocidad vale acuérdate que estamos estableciendo el peso volvemos y lanzo y freno la vuelta estoy abajo lanzo y freno la vuelta vale sigue activo con el abdomen diagonal cada vez puedo empezar a acelerar un poquito más arriba si lo tengo bien intenta que el cuerpo no se vaya cuatro más acelero eso es freno bajada acelero bien freno bajada dos más acelero y una más acelero y arriba y descanso genial vamos ahora a otro movimiento misma posición movimiento diagonal igual pero ahora vamos a ir de arriba hacia abajo ahora también vamos a acompañar con la cadera el movimiento un poco más completo vale entonces la posición es la misma volvemos a la anterior a la primera vamos a empezar como te digo de arriba abajo y vamos a hacer este movimiento vamos a flexionar y girar vale a la vez que empujo hacia abajo la pesa ok desde aquí vamos a lanzar y agacho un poquito vuelvo y le genero inercia de nuevo va y freno la vuelta subo arriba lanzo y freno eso es freno bajo vuelvo piernas me ayudan con abdomen fíjate que intento mantener espalda recta para que me veas de lado vale vuelvo a subir y lanzo intento mantener la posición de la espalda ok vamos arriba lanzo eso es subo estiro brazos con brazos más estirados más difícil lanzo en diagonal bien tres más desde arriba lanzo fuerte ahí el pie talón de atrás levantado piernas frenan dos más eso es estable y uno más lanzo va y descanso muy bien vamos a ir al otro lado ok vamos a poner la pierna derecha adelante vamos a buscar la diagonal derecha y nos vamos abajo brazos estirados va uno activa abdomen previo activo espalda y freno con piernas dos pie completamente en el suelo de adelante va tres eso es lanzo fuerte abajo ya cuatro eso es sigo activando lanzo lanzo va cinco tres más desde arriba lanzo fuerte seis lanzo 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 va siete una más brazos estirados lanzo diagonal y freno genial buen trabajo vale observa que estamos trabajando un abdomen de una forma funcional en lanzamientos de arriba abajo y de abajo arriba ok consiguiendo que el abdomen y las piernas se pongan a trabajar en conjunto para frenar vale como te decía vale vamos a utilizar una goma que va a ir anclada a algún punto fijo y vamos a colocarnosla en el hombro derecho y vamos a girar para que la goma nos quede como ves por la espalda ok nos está tirando de un hombro solo de un hombro y nos queda en la espalda que conseguimos con la goma así que ahora si yo me dejo ir la goma me gira me intenta generar una rotación lo que tengo que conseguir con mi abdomen y mis caderas es que esa rotación no se produzca por lo tanto estamos aprendiendo a que la musculatura frene un giro ok como lo consigo como te digo oblicuos y sobre todo la cadera izquierda en este caso porque la goma me tira hacia ahí que vamos a hacer vamos a hacer un paso hacia atrás vale vamos a buscar desde atrás un paso arriba cuando paso arriba intento que la goma no me tire hacia el lado ni me gire vale y eso lo consigo apretando el glúteo izquierdo y apretando oblicuos sobre todo el derecho ok vamos a trabajar paso de carrera aquí luego cambiamos de lado vale vamos a probarlo ok vamos atrás bajo mano derecha adelante porque tengo la pierna izquierda adelante mano izquierda atrás y cuando subo van a cambiar siempre van mano contraria a la pierna ok subo arriba estiro y la de abajo se estira la de arriba queda a 90 grados ok y vuelvo abajo bajo subo y freno vuelvo abajo subo y freno vale el pie izquierdo completamente en el suelo y la espalda crece arriba recta que no nos lleve esto vuelvo abajo arriba y clavo posición glúteo izquierdo apretado vuelvo abajo inclino un poquito torso todo el peso en la delante subo y estiro y vuelvo codos a 90 grados arriba alargo volvemos abajo subo crezco arriba del todo vuelvo una más y arriba crezco y stop perfecto deshacemos brazo izquierdo y de nuevo me viene por la espalda del otro lado ahora la derecha se queda en el suelo la izquierda es la que va a trabajar atrás voy atrás vale y de nuevo mano izquierda delante y cuando subo mano derecha avanza crece del todo cabeza alineada columna recta glúteo derecho trabajando pierna estirada y pierna arriba de ahí vuelvo a bajar y alargo y lucha contra la goma nota abdomen trabajando glúteo trabajando vuelvo subo arriba del todo recuerda que estamos trabajando desde una inclinación posición de aceleración hacia arriba y evitamos la rotación vuelvo acelero recuerda que si quieres más tensión con que te separes más de la goma ya lo tienes arriba intento evitar irme de lado importante buena estabilidad que te cuesta mucho pequeño soporte vale ya el pequeño soporte te va a ayudar vuelvo arriba clavo vuelvo a avanzar arriba tope eso es y freno cadera volvemos arriba y freno estable el pie de abajo importante arriba freno tomas inclino glúteo derecho tenemos que estar sintiendo que ya trabaja pie derecho también y una más y arriba bajo y descanso genial esto es importante porque este tipo de trabajo lo que vamos a conseguir es que seamos más capaces de mantener una línea recta al correr o que seamos más capaces de realizar giros y movimientos multidireccionales cuando trabajamos en pista o en campo además también si tenemos un deporte de oposición fútbol rugby cualquier deporte de oposición vamos a controlar mejor cualquier deviación que el rival nos dé con el abdomen ok la goma la cogemos y la vamos a poner en un punto de anclaje más bajo vale yo tengo aquí otra y vamos a poner y vamos a poner el tobillo vale la goma en el tobillo derecho ok el pie izquierdo el contrario de apoyo va a quedar por delante vale y vamos a trabajar en una diagonal es decir la pierna derecha la que tiene la goma va a ir hacia el costado y hacia atrás de tal manera que la goma está todo el rato queriendo girarme de nuevo vale de nuevo ahora centrándonos en el trabajo en la cadera vamos a intentar evitar ese giro vale estamos trabajando el movimiento de antirrotación ok entonces vamos a dejar todo el peso te lo voy a hacer de frente para que me veas vale imagínate que estoy de lado dejo todo el peso aquí la idea es que la pierna con la goma va a ir al costado y voy a volver va al costado y voy a volver yo no me muevo del centro todo mi peso está en pierna izquierda cadera izquierda y la goma me intenta tirar vale entonces nos ponemos de lado a la goma bajamos centro de gravedad hacia la izquierda y la pierna con más o menos medio metro de distancia respecto a la otra va a abrirse hacia el costado derecho ok entonces de aquí abro fuera y vuelvo arriba bajo y abro pam y vuelvo arriba recuerda que estoy cargando el peso en la cadera izquierda y abdomen trabajando abajo y estiro y vuelvo a subir vale freno que la goma no me lleve de golpe de vuelta vale va abro y vuelvo arriba eso es volvemos bajo y estiro hacia afuera y freno la subida vale volvemos a trabajar abro y freno la subida es importante que la subida tengas capacidad con el glúteo de frenar vale la vuelta de la goma que no te lleve ella ok vamos a ello bajo pam y freno contra más bajes más podrás alargar la pierna más difícil volvemos estiro y freno la vuelta vale te pido dos más de este lado estiro freno la vuelta una más estiro freno la vuelta genial siempre puedes sentir que hay un lado que cuesta un poquito más ok ese es el lado que vamos a tener que trabajar más pero siempre empieza por el lado bueno vale que es mejor para favorecer que el cerebro aprenda del otro lado recuerda estamos yendo un poquito en diagonal no es completamente lateral es un poquito en diagonal ok volvemos a bajar diagonal atrás y lateral y vuelvo bajo la mano fíjate que vuelvo a adelantar la mano de la pierna contraria ok y freno la vuelta volvemos atrás diagonal y vuelvo frenando vámonos diagonal y vuelvo frenando vuelvo en diagonal aprieto glúteo derecho y freno la vuelta intenta que la rodilla frontal no baile hacia adentro vámonos diagonal aguanto posición de nuevo diagonal y freno la vuelta el tronco queda encima no se va no se desvía hacia el costado va diagonal vuelvo al centro tres más de este lado abrazo bien dos más respira abajo mantengo glúteo derecho activo diagonal y uno más abro en diagonal atrás aguanto derecha y descanso como siempre el ritmo se lo das tú ¿de qué depende? de tu capacidad ¿vale? del material que tengas una goma más dura más floja y de tu intensidad de entreno de tu experiencia de entrenamiento si puedes darle más puedes darle más velocidad más intensidad si no te cuesta apoyo voy más lento ok seguimos trabajando vamos a utilizar el mismo peso que utilizamos antes yo voy a utilizar el disco puedes utilizar la mancuerna por ejemplo ok y vamos a ir a trabajar en el suelo ¿vale? en este caso entonces ¿qué vamos a hacer en el suelo? vamos a buscar un trabajo de nuevo en diagonal para controlar esas rotaciones y lo que vamos a hacer es vamos a llevar el disco a una diagonal por ejemplo a la derecha y desde ahí vamos a buscar subir en puente de cadera y llevarlo hacia la pierna contraria ¿vale? vamos a hacer este movimiento subo en diagonal y vuelvo traigo el peso y al bajar los dos acompañan ¿ok? lo probamos pues vamos a ello ¿vale? voy a buscar desde abajo relajado subo arriba y voy y busco en el medio que se encuentren vuelvo frenando ¿vale? conecta siempre con el glúteo derecho ¿vale? para subir porque estamos con la pierna izquierda arriba y el abdomen y dorsal va a buscar contraerse desde las costillas para tirar del peso hacia la pierna ¿ok? el glúteo derecho como te digo va a estar currando va a estar trabajando ¿vale? vamos arriba diagonal y vuelvo frenando aguanto diagonal estabiliza para que la pelvis no se vaya a los costados y aquí la bajada frena desde el abdomen que las costillas no sobresalgan y que la lumbar no exagere su curva ¿ok? abdomen contraído va arriba freno bajada freno bajada freno bajada arriba diagonal y voy a frenar de nuevo la bajada estira brazos conteniendo también con dorsal y con tríceps va y aguanto ahí posición freno freno despacito freno despacito vuelvo arriba diagonal acuérdate que el glúteo está contrayéndose arriba del todo freno la vuelta freno la vuelta freno la vuelta arriba y contraigo aguanto bien la bajada es tuya dominada y en tres más arriba diagonal si fuese una bancuerna simplemente lo que haría es cogerlo un poquito más cerca en el medio dos más arriba eso se estabiliza que no se mueva nada una más te pido énfasis en acelerar la subida va ahí va freno la bajada bien cambiamos disco de lado y cambiamos pierna de trabajo vale voy a la diagonal contraria voy a subir la pierna derecha cuando suba ok entonces vamos a buscar un poquito de explosión arriba estabilizando subo y me clavo acuérdate de que no me muevo y freno en diagonal abdomen ya conectado de inicio ya no lo abandono el abdomen y vuelvo intentando apoyar todo el peso de la pesa en el suelo vale cuando bajas ya lo mantienes tú con tus brazos y abdomen diagonal va bajo despacito subiremos la cadera lo que podamos el glúteo izquierdo clac trabaja clavándose arriba ok freno bajada glúteo izquierdo clavo arriba establezco a tope la frenada activo arriba máximo clac brazos estirados así puedo trabajar también desde el dorsal vale máximo arriba diagonal arriba eso es estiro y frenando freno 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 volvemos arriba máximo va bien tres más te voy a pedir de este lado aguanta ahí arriba máximo cuádate que el abdomen sigue conectado junto con el glúteo dos no dejo todo el peso arriba y una última ya lo tienes lleva trabajo al glúteo arriba activo abdomen freno 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 y descanso muy bien buen trabajo vale como siempre más peso más dificultad para el ejercicio vale tú puedes elegir y vamos a ver un último trabajo vale en el cual vamos a volver a utilizar la goma que teníamos anclada vale en el punto superior ok este punto que hemos utilizado antes al inicio para el paso de carrera la idea es la siguiente vamos a buscar ahora de trabajar con la tensión que nos genera la goma y vamos a buscar trabajar desde una posición frontal a una posición anterior para volver a una posición lateral ok entonces la idea es que cuando yo tengo los brazos estirados con una goma que me viene de costado esta goma me está haciendo este movimiento es decir me está llevando hacia la izquierda me está intentando girar de nuevo es un trabajo donde vamos a trabajar la capacidad de frenar ese giro con la musculatura abdominal y oblicua vale y cuando giro de frente mis piernas y mi abdomen tienen que contener que la goma no me lleve hacia atrás pero los brazos siempre van a estar estirados para eso vamos a trabajar un salto de 90 grados y vamos a utilizar la amortiguación que nos dan las piernas y las caderas para pasar de frente a lateral de frente a lateral te hago una repetición más y nos ponemos a trabajar de la mano estiro bajo uno clavo dos clavo la vuelta es lo difícil fíjate que la vuelta vas a sentir como los brazos se quieren ir lanzados por la goma ahí es donde te quiero ver estabilizar donde te quiero ver apretar el suelo y apretar el abdomen te voy a pedir de nuevo ocho repeticiones de un costado y nos iremos a ocho del otro buena concentración vale y buena técnica vale brazos al frente voy derecha freno vuelta y clavo relajo volvemos estiro derecha y clavo y vuelta ahí el abdomen tiene que en cuanto toco suelo tiene que conectarse rápido volvemos estiro y cambio tres muy bien volvemos bajo uno dos bien ahí van cuatro vámonos estiro activo vuelvo y freno contra más te separes más intenso será tres más al frente cambio salto freno bien piernas siempre en paralelo misma distancia dos más bajo cambio vuelvo y respiro que no me lleve ya las últimas que estamos cansados que no nos lleven una más bajo estiro freno la vuelta bien buen trabajo vamos al otro lado cambiamos el agarre intenta coger con la mano más cercana de la goma y la otra simplemente rodea la mano o lo puedes hacer al revés donde trabajaría más la parte de fuera lo mismo ahora vamos a salto a la izquierda ocho repeticiones desde aquí abajo bajo un poquito estiro brazos y voy izquierda paralelo a los pies rodillas hacia afuera no dejo que el puente se colapse la rodilla vaya hacia adentro y vuelvo y freno importante apretar bien el suelo vámonos estiro cambio y vuelvo y freno eso es voy abajo estiro vamos cambio y vuelvo y freno tres muy bien bajo un poquito centro de gravedad más fácil cambio así puedo frenar aquí y giro eso es respiramos nariz si podemos cuatro más bajo estiro va vuelvo al centro bien freno tres te pido va estiro va pam pam ahí me paso un poquito menos de tiempo en el giro dos estiro va uno vuelvo freno eso es una última estiro cambio crack crack y freno y descanso bien fíjate de nuevo estamos trabajando esa capacidad de rotación o de frenar la rotación que al final una buena manera de estimular un gesto es ser capaz de frenarlo también ok para acabar vamos a volver a repetir uno de los primeros ejercicios que hemos trabajado con el disco que lo estamos haciendo más como activación y como calentamiento y ahora lo vamos a utilizar ya con un poquito más de velocidad ok entonces vamos a coger el peso y vamos a mezclar los dos movimientos que hemos hecho antes recuerda que hemos hecho un movimiento hacia abajo frenando y un movimiento hacia arriba y frenando ahora vamos a hacer los dos vamos a empezar desde arriba y vamos a hacer una aceleración hacia abajo y una aceleración hacia arriba y volveremos a frenar vale entonces vas a poner pierna izquierda adelante derecha atrás como te digo empiezo de arriba voy diagonal hacia la derecha y vuelvo a subir fíjate uno dos y ahí freno ok ese va a ser el movimiento bajo giro brazos flexiono un poquito subo giro torso y brazos arriba estiro un poquito y ahí tengo que frenar vale este cambio tiene que ser rápido y estable ok te voy a pedir como te digo ocho de cada lado y ahí acabaremos con un poquito de compensación vale diagonal bajo y arriba y freno bajo arriba y freno fuerte abajo fuerte arriba tres vámonos abajo y arriba cuatro bien estable peso adelante va abajo y arriba cinco fuerte va seis dos más abajo y arriba fuerte uno más sin irte atrás abajo y arriba y stop bien un poquito más exigente también a nivel de técnica pero a nivel de cardio también vale pierna derecha adelante vamos a ir disco de la derecha a la izquierda ok y aquí arriba vamos a bajar y a subir en diagonal abajo y arriba una vámonos conmigo abajo y arriba brazos estirados abajo y arriba aprieta el abdomen ahí y brazos abajo y arriba bien cuatro más abajo y acelero tres abajo y acelero bien dos más abajo y acelero una más va va y stop bien muy bien ha un buen trabajo de rotaciones a ver fíjate que aquí de nuevo más velocidad de ejecución más control necesario más peso más fuerza necesaria vale pues darle toda la velocidad que puedas explotando y trabajando un poquito la potencia en diagonal ok genial vale pues este es un poquito el trabajo de hoy vamos a hacer una pequeña compensación vale de trabajo vale y acabaremos vale entonces vamos a trabajar desde el suelo vale vamos a buscar trabajar las torsiones vale un poquito para alargar el cuerpo vale vamos a cruzar pierna derecha vamos a ponerla mira te lo enseño así pierna izquierda pie en el suelo y vamos a buscar que los hombros se queden en contacto con el suelo la cabeza mira arriba vale y vamos a alargar pierna izquierda va a buscar la pared y utilizo el oblicuo izquierdo para llegar sin que la mano izquierda ni el hombro se levanten vale y alargo un poquito siento como activo el oblicuo en diagonal vale un pequeño isométrico alargando columna haciendo un poquito de fuerza aquí ya te digo que brazo y hombro se va a quedar y no me tiene que cortar la respiración voy a aguantar 3-4 segunditos y vuelvo al centro y cambio al otro ok lo mismo pie plano en el suelo y a partir de ahí vale busco que en la diagonal el oblicuo sea el que me sube la pelvis vale no esfuerzo desde adductores no esfuerzo desde lumbar brazo no sube y conecto abdomen conecto oblicuos alargo columna y ahí mantengo y ahí mantengo presión si no notas el oblicuo pon tu mano vale para sentir que el oblicuo está empujando bien y aguanto 3-2-1 vuelvo al centro vamos ahora a ponernos lateral vale y vamos a buscar que las dos piernas queden lateral vale vamos a buscar una torsión dejando las dos rodillas en el suelo una encima de la otra y giro ahora vale buscando que el oblicuo se estire se alargue vale dejo ahí el brazo alargándose y respirando 2-3 segunditos vuelvo al centro vale y vamos a cambiar al otro lado vale vuelvo a pasar por acá arriba cambio el giro a la izquierda y de nuevo dos rodillas una encima de la otra dejo los dos brazos y hombros en el suelo si llego si no llego no pasa nada pero intenta que no se levanten las piernas vale que estés alargando la columna ahí respiro por la nariz inhalo exhalo y vuelvo al centro poquito a poco muy bien bien pues ya tenemos un buen trabajo hecho vale un buen trabajo de rotaciones como te digo que hemos hecho hoy vale sobre todo controlando la capacidad de rotación y generando esas rotaciones de forma explosiva vale un buen trabajo para conseguir un mejor rendimiento vale en el campo o en tu deporte como siempre este trabajito yo te lo muestro te lo enseño pero la idea es que tú si lo quieres explotar puedas dar un par de vueltas o tres a este circuito de trabajo vale y lo puedes hacer de forma regular integrarlo dentro de tus rutinas puedes coger uno dos tres ejercicios los que te gusten también y ponerlos en práctica dentro de tu trabajo habitual vale vas a notar que va a empezar a mejorar mucho la función de oblicos si pues como siempre vale despedirme agradecerte la asistencia agradecerte la implicación y nos vemos en la siguiente clase ok ok